Te quiero ir mejor Un detrás de cámaras Y esto sucede después de terminar la magia Hola, 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 chicas, buenos días Ya andamos aquí El día de hoy les voy a hacer un videito de qué es lo que como en mi embarazo ¿Están embarazadas? Les voy a hacer, les voy a grabar las comidas que hago en el día He visto este video en varios canales, así que me interesó y pues voy a mostrar también a ustedes Y pues vamos a empezar Y pues ahora como podrán ver, aún andamos en pijama Vamos muy cómodos ¿Hace siendo visto el día? Nos cambiamos de una pijama a otra Ahorita va a ser chocolate Porque a mi me tiene chocolate Con galletas y pan Es para Lila He querido grabar de belleza, pero vean estos granos No se han controlado Y ahorita tengo la cremita para que lo seque Pero pues, bueno, se los estoy haciendo este video Les voy a hacer un nuevo maquillaje Pero no, no pude Porque cuando me los lavé se tornaron y se escurre bastante Entonces ya a veces cuando estoy haciendo maquillaje Cuando voy a aplicar la base y eso con la esponja, la brocha Les lastimo y empiezo a escurrir la sangre y ya Nuestro pena el maquillaje y no puedo acabar Hoy les vamos a hacer un bloccito ¡Bloccicola! Bien chicas, voy a hacer mis muri Le puse fresa, sombrero, arándano Espinacas y banana Le voy a poner canela Las espinacas siempre nos faltan Le cambio la fruta, pero las espinacas no Porque nuestro cuerpo ahorita lo que más necesita es calcio y hielo Pues las espinacas aportan bastante hielo Le pongo también un poquito de McQueen Y un poquito de miel para endulzar Le pongo leche de almendras Siempre que estén amiguitos la leche de almendras Porque me gusta más que Con la leche de vaca yo ahorita Siento como el rato de la panza Así como que De la coliquita, así Con la leche esa Pero Si la uso Pero no así se quede La uso como cuando voy a hacer licuado para todos Si quieren ellas, pues así Uso la de vaca Y pues ya yo le he hecho un poquito Muy bien, vamos a hacer Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve lo que ando así Las traducciones ya no se ve Como también las Podcasts y las pruebas de las panas Y de la vez Me hagan un poquito Adiós La leche más Y 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 la leche más Miren, esto es nuestro desayuno, un bagot con crisp cheese y mermelada de fresa, con crema cacahuate y mermelada pesada. El batido con banana, espinacas, bambuesa, arándanos y fresa, juzgó, nesui, miel y canela. Y este es nuestro desayuno entre 9 y 10, ahorita que estamos en cuarentena nos levantamos bastante tarde con el inano. Y eso es lo que se dedica a hacer en casi todo el día. Figuras con tus huevos. Hola, soy Manuel. Bien, así ahorita ya es la una. Voy a comer un snap, que es arroz de leche, poquita fruta, Dylan va a comer macarón con pollo y ya más al ratito voy a hacer chavindecas para ya hacer la comida fuerte del día, como a las dos y media de la tarde, ya es cuando comemos ya la comida fuerte del día. Así que ahorita vamos a degustar estos. Este pequeño snap. y vean chicas, el día está súper fresquecito, ha estado lloviendo toda la mañana, brisea y se quita y así está. Está fresco, frío, más bien. Bien. Apenas que nos había llegado el sol y ya empezó otra vez el frío. Pues Dylan ahí está. Y todavía nos ponemos a estar. Y pues vamos a comerlo. En inglés. Desde que buscan la receta en el canal de repostería, ahí está la receta del arroz de leche que ya envía súper cremosito, que queda bien esponjocito el arroz. Y con un sabor súper rico. Ese es mi granano, es el arroz. Con un sabor súper rico. Así que buscan la receta de la receta en el canal de repostería. Y otra receta en el canal de repostería anadol. Y también le arriesgaciones que vih como una copa la receta. Ay! Ya, pule. Eh! Hemos llegado dárindo unorial. Ay anda el enano, jugando un rato, desestresándose del encierro. Ya andamos aquí en una cocina chica. Aquí está. Ya son las 12 de la tarde. Y voy a hacer ya algo de comer. Voy a hacer shopping de casa. Son dos tortillas de masa con carne y queso en medio y se acompañan con salsa. Son muy conocidas en los que nosotros somos, en el caliente. Y pues no las conocimos en el país, solo en esa zona creo. Porque personas de otros lugares les decía uno, ay vamos a comer chándica. Y se quedan, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ok, para preparar mi masa con las tortillas voy a poner, voy a poner poquito. Porque eso no voy a hacer para los paradigmas. Como lo que también con su piñal en la mano. Y algo así de arriba. Lo segundo que agregué es harina. Para quien no sabe. Porque si eres de México, ya ves perfectamente para que seas harina. Es más seca. Y aquí ya tengo mi máquina con sus papelitos. Y las... A mi me quedan las ratas para que cansen bien. Y ya tenía agua en la tetera. Un poquito de agua y ya ustedes ahí van viendo. Si les falta aguitas, que quedan secas. Y ya como tiene que pegar la maquita. Ya nos tiene que pegar en la mano. Cuando ustedes la agarren, aquí ya está. Tengo ya... Ay, esto es del... Google Chrome. Tengo ya la plancha calentando. Y pues voy a pasar a hacer las tortillitas. Para formar la chave de casa. Hacemos una bolita. Medián. Yo no quiero que te haya tortillas gruesas. Bien. Ahorita la mano. Así está bien. Loco. A mi me gusta darle doble vuelta. Porque no me gusta que queden las tortillas gruesas. Me gusta que queden dobladitas. ¡Ah! ¿Qué? Si existe lo que vi en la película. Si existe lo vi volar allí para otro lado. Porque mi viol se va volando. Era gigante como una... Una ave. No, te vas a decir un hombre. ¡No! No, es otra cosa. Es... Estaba... Estéreo. ¿Sí? Ahorita, espera. Ok, te vas a dejar dos. O uno. Uno. Ok. Voy a ser ayudante. Hasta ahorita. Voy a ser ayudante. Y le colocamos en la plancha. Y así, ya está. Yo siempre que me sobra carne. Como ayer hicimos sacos. Y quedó esa carne. Así que hoy dije voy a hacer chavindecas. Para no tirar la comida. Ya verán estos tiempos menos. Tenemos que sacarle provecho a donde está la cena. Bien. Ya nos salió apenas dos. Ahora viene que haga una tortilla porque al menos caliente ayuda a hacer tortilla. Y la vuelvo a dar vuelta para que ya se limpie. Nada más que se coza porque si dejamos que se alcance a tostar cuando la aventamos por primera vez. Se me la lleva el coyote diciendo. Dice mi mamá. Se me la lleva el coyote. Cuando yo estaba dorada por el lado que la aventaba. Y es que ahora con la silla no tengo manos que la pieza. No sabes, entonces. Y ya se me la lleva el coyote. Y bien, esta ya la volteo, vean. Usted ya se está marcando. Vamos a ver si hay pitas. Y ya se me la lleva el coyote. No. Pasan a ser más rápido. Y ya se me la lleva. Vamos a ver. Aquí. Gracias. Gracias. Aquí se derretó el queso y todo. Me las saco. Mico, yo parto cuatro. Para poder y comer. Ahí te miras. Hay que ir haciendo tus tortillas. Te dedicas que ya haces tortillas. Ya soy el hermano mayor Ya le voy a enseñar Cómo hacer tortillas Para hacer chavilleta Cuando quiera Y lo que quiera A ver si tengo Muy bien A ver A ver si tengo que lo chiquito Ah, que lo chiquito No te quede tan velgadita porque no la vas a poder sacarlo De acá como Ya Abro Esto Y esto es blanco Y así queda Ya con su Salsita verde, salsita de aguacate Es una comida bien sencillita Como les digo, nosotros sobró carne a los tacos Pues A ver, no estoy en de acá Ya está Ya está Mucho Y vamos a acompañar con Jugo de arándano Jugo de arándano Tanto la fruta También nos ayuda bastante Ahorita que estamos en este dulce Espera Para prevenir Y las infecciones urinarias Ajá Es muy muy buena el jugo de arándano Ajá, ajá Y esta es mi tercera comida del día Hago cinco comidas siempre Y para mí Y para mí soy tilán Trato de hacer siempre dos colaciones con fruta o algún postre que se me antoje Me lo como intermedio del desayuno Y la comida es uno Y intermedio de la comida y la cena es otro Entonces Es cuando me doy el gusto de lo que se me antoja Así como Bastante dulce Como hace rato que me comí el arroz Con un poco de fruta Y después de esto ya como eso de las cinco Sí, como eso de las cinco de la tarde ya estoy comiendo otra colación De otra cosa A mí sea fruta O si se me antoja alguna fritura O algún postre Me lo como Me lo como Un poquito, ¿no? No todo el postre A eso de las ocho Siete, ocho Ya cenamos Pero ya cenamos algo ligero Y vence a Y cuando nos levantamos Chocolate Vence a otros Moody Con galletas O un rato O cereal Ya nada más Chocolate Cosas Ya más ligeras Es lo que cenamos Y bien chicas Y mi segundo snap Es una natilla De vainilla Con galletas marías Vean Este es ya mi segundo snap Después de la comida Y pues ya más al ratito Me cenamos algo ligerito Bien chicas De cena Vamos a hacer un licuadito De fresa, banana Y espinacas Con lechita de almendras Y eso es lo que ya vamos a cenar Algo ligerito Pero ya nos vamos a descansar Bien chicas Estas fueron mis comidas Están embarazadas A esperar les sirvan Algo O al menos Les entretengo Y andamos aquí ya Cenando Y ya Arreglados Para irnos a dormir Descansar Ya un rato De estar descansando Porque es lo único que se hace ahorita Y no es tan cierre Chicas Descansar y descansar Nos cayó bien Porque mira Descansamos bastante bien Entonces pues Esto es todo Las veo En el próximo videito Gracias Besos Y bendiciones Bye Bye Chau La famosísima Calle de las Rosas Y pues Eso fue todo por el día de hoy Chicas Gracias por estar con nosotros Por compartir otro videito Besos Y bendiciones para todas Bye 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 Hasta el próximo videito